Soy cooperante desde hace más de 20 años. Creo que es la manera de contribuir a luchar contra la pobreza y por la igualdad de género en todos los países del mundo. Todas las mujeres necesitan este apoyo extra. Ahora, durante la COVID-19, este apoyo es más complejo. Pero por eso, ahora más que nunca, cooperar es la solución. Me llamo Yolanda Villar y coopero en El Salvador con Naciones Unidas.